Con Carlos Vela, Carlos, partidos que se sufren, supongo que se disfrutan más después cuando se ganan hoy, ha habido que pelear y trabajar mucho el partido hasta el final. Sí, creo que era un partido importante, hacer derbi en la situación que estamos, los equipos también que están cerca nuestros habían no ganado y era un día importante para seguir en la lucha por los objetivos y más con todas las circunstancias que se dieron, el clima, el campo complicado, creo que fue un partido donde había que tirar más de orgullo que de otra cosa y el equipo hizo un gran trabajo. Primera parte complicada, ¿por qué ellos se han puesto por delante? Porque la situación climatológica impedía sacar vuestro fútbol, en la segunda parte cuando eso ha bajado, ahí ha subido y ha vuelto el fútbol al que estamos acostumbrados. Sí, era complicado hacer lo que veníamos haciendo, el fútbol que nos gusta hacer, pero creo que nos costó tiempo, pero al final nos adaptamos al tipo de partido que teníamos que hacer y lo importante era ganar, la forma era lo menos importante y creo que nos vamos contentos a casa y con el objetivo cumplido. Los tres puntos quedan mucha vida, ¿no? Para seguir arriba y como dices, y para, bueno, pues de alguna manera afianzar vuestro puesto en la liga. Sí, veníamos de una semana complicada, de jugar contra el Barça, contra el Madrid en campos complicados y necesitamos volver a retomar esa confianza, volver a ganar, volver a disfrutar y creo que hoy lo hacemos ahora después del partido y a seguir trabajando, que esto todavía queda mucho. Carlos, en lo personal hoy un nuevo gol se te ve muy bien. Bien, creo que hay que seguir trabajando, es la línea a seguir si queremos hacer cosas importantes, que todo el mundo sume, que todo el mundo esté lo mejor posible y eso es lo que trabajamos día a día. Álvaro, 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 Zorionak, gaur oso garaipen garantzitsua, eta oso partida zaila zen, hola jarri da nutxe eta bateko arekin, euria, aize asko, baina azkenean taldeak garaipen alortu, eta oso puntu garantzitsua alortu ilo, selka penerako. Bai, oso posik, taldearekin, eta plano pertsonalan, garaipen osona atera dugu, oso gauzak oso zailak jarri dira, baina azkenean garaipen alortu dugu eta oso posik haude. Partida zaila zen, nahi zeta, osasuna azken postuetan ibili, euria, aizeak, oso egoera, oso baldintza zailak ziren, baina, bigarren zatia batez ere, taldea oso ondo haritu da, irupuntuak lortzeko ez da. Bai, oso zaila, bai, bueno, oso talde zaila da, garaipena lortzeko, baina, bueno, entrenatzaileak, esan digu, partida baino lehen, baina oso posik haude irupuntuekin.